En esta sesión vamos a aprender a configurar nuestra área de trabajo y a insertar formas básicas en Adobe Illustrator. Para ello empezamos dándole clic en el menú File, luego en la opción New. Tenemos esta ficha que debemos completar. Empezaremos por la parte de Name y colocaremos el nombre de nuestro archivo. Y el nombre será de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer. Como vamos a insertar formas le llamaremos Formas. Más abajo en la parte de Size o Tamaño de Hoja tiene que ser A4. En la parte de Orientation u Orientación tenemos dos, Vertical y Horizontal. En este caso vamos a seleccionar Horizontal. Le damos un clic y luego en OK. Ya tenemos nuestra hoja de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a insertar todas nuestras formas básicas. Bien, en la parte superior tenemos nuestra herramienta de selección, que es esta flecha negra. Que nos va a permitir seleccionar los objetos, moverlos de un lugar a otro y también modificar el tamaño. Ahora, el grupo de herramientas que más nos vamos a centrar el día de hoy es aquí, en el grupo de herramientas de formas básicas. Y lo ubicamos justo al pie de la herramienta de texto, al pie de la herramienta que tiene la forma de una T. Para poder ver las herramientas que contiene, le vamos a dar clic por unos segundos y ya aparecen. Son todas estas. Herramienta Rectángulo, Herramienta Rectángulo Redondeado, Herramienta Elipse, Herramienta Polígono, Herramienta Estrella y Herramienta Destello. Vamos a ver de qué manera dibujamos cada una de ellas y la diferencia que hay entre ellas. Y empezaremos con la herramienta Rectángulo. Y nos sirve para dibujar rectángulos y también para dibujar cuadrados. Para el rectángulo solo hacemos uso del mouse. Vamos clic, arrastramos al tamaño que deseamos y soltamos. Nos va a aparecer esta ventana que como no la necesitamos, lo vamos a cerrar. Listo. Ahora vamos a dibujar un cuadrado. Y si nosotros dibujamos solo con el mouse, nuestro cuadrado no nos va a salir con sus cuatro lados iguales. Así que vamos a hacer uso de la tecla Mayus del teclado. Presionamos esta tecla Mayus y con el clic del mouse agrandamos o disminuimos de acuerdo al tamaño de nuestro cuadrado. Miren qué es lo que pasa. Voy agrandando, disminuyendo, pero siempre manteniendo sus cuatro lados iguales. Para eso es la tecla Mayus. Suelto primero el clic del mouse y luego la tecla Mayus. Cierro esta ventana de opciones. La siguiente es nuestra herramienta de rectángulo redondeado. Y vamos a dibujar con la misma técnica que las figuras anteriores. Para el rectángulo solamente con el mouse cerramos la ventana de opciones. Y para nuestro cuadrado redondeado nos ayudamos de la tecla Mayus. Y con nuestro clic del mouse arrastramos para darle el tamaño de nuestro cuadrado. Cerramos la ventana de opciones. Y ya tenemos estas figuras. Ahora continuamos con la herramienta elipse. Que nos va a servir para dibujar elipses y también para dibujar círculos. Y aquí tenemos una elipse horizontal. Que la hemos dibujado solo con el mouse. Y aquí vamos a dibujar otra elipse. Pero ya con una orientación vertical. Y de igual manera solo con el mouse. Vamos a dibujar ahora un círculo. Siempre con la misma herramienta elipse. Y nos vamos a ayudar de la tecla Mayus. También la tenemos presionada. Y con el clic del mouse arrastramos y ya tenemos el círculo. Soltamos primero el clic del mouse y luego la tecla Mayus. Nuestra siguiente herramienta será la herramienta polígono. Y para dibujar o insertar polígonos es un procedimiento distinto a los anteriores. Seleccionamos la herramienta y dibujamos con el mouse. Y miren, siempre nos va a salir por defecto este hexágono. Hemos dicho que un polígono es una figura que tiene varios ángulos. Miren, sin soltar el clic del mouse. Sin soltar. Vamos a hacer uso de las flechas del teclado hacia abajo para disminuir los ángulos. O la flecha hacia arriba para aumentar. De acuerdo a la figura que nosotros deseamos. Como en este caso yo quiero un triángulo. Voy a presionar la flecha hacia abajo para disminuir los ángulos. Y para que nuestro triángulo quede dibujado derecho. Tenemos que presionar la tecla Mayus. Listo, suelto el clic del mouse y suelto la tecla Mayus. Ahora voy a dibujar un pentágono. Cinco ángulos. Y me sale un triángulo porque así quedó configurado con la figura anterior. No suelto el clic del mouse. Y para aumentar los ángulos presiono la flecha hacia arriba. Ya está. Y para que esté mi pentágono derecho. Sin soltar tampoco el clic del mouse. Presiono la tecla Mayus. Luego presiono el clic del mouse y después la tecla. Nuestra siguiente herramienta será la estrella. Y funciona de la misma manera que la herramienta Polígono. Miren, ahí dibujé una estrella. Pero quiero acá dibujar otra con más puntos. Flecha hacia abajo para disminuir. O flecha hacia arriba para aumentar. De acuerdo a lo que nosotros deseamos. Listo. Y soltamos el clic del mouse. Nuestra última herramienta es la herramienta destello. Seleccionamos y dibujamos de acuerdo al tamaño que deseamos. Ahí está. Luego soltamos el clic del mouse. Para que desaparezca la selección, nos vamos a la herramienta de selección, la flecha negra. Le damos un clic afuera. Y ya está. Ahora, haciendo uso de la herramienta de selección, vamos a cambiar un poco las posiciones. Vamos a ordenar nuestras figuras. Y miren cómo es que nosotros, haciendo uso de la herramienta de selección, cambiamos de lugar las posiciones de los objetos. Entonces, los movemos. Damos un clic y con otro clic arrastramos. Y también nos sirve para agrandar o achicar las figuras. Miren. Haciendo uso de la herramienta de selección desde las esquinas o las partes medias de los objetos. De esta manera, vamos cambiando los tamaños y moviendo las posiciones de cada uno de los objetos. Y hasta aquí hemos aprendido a configurar nuestra hoja de trabajo y a insertar formas básicas.